No, conmigo no. ¿Quién entera? ¿Dónde? ¿Por qué no me esperaste, güey? Ah, pues te tardas, güey. Te tardas como... como un año para cambiarte. Ah, ¿sí, maño, eso no? ¿Eh? No. No, ya que no te agarra. Estará ya, ahí en la lucha abajo. Nadie le agarra esa taza. ¿Por qué? No, está aquí. Ahí ya está abajo del cocino. Pero ahí ya se mide el cintitán. Má, Carmen, ¿la jamaica no tiene dulce, ma? Sí, poquita. ¿O será? Se me hizo muy... Le echó agua ahorita, no, maño. Sí, pero le eché dulce. ¿Tabajo quedó abajo? Ahí está. Esto es el cucharón. Má, ¿cómo te lo hay calza? Sí. Búscale allá a calza o allá una aria o una choquilla. ¿Está bien dulce? ¿Está bien dulce? ¿O está todo bien dulce? No. Yo creo que es porque me la de los dientes. Venme la tortilla. A ver, prueban. Si no le pongo más dulce. Ahí está, ahí está, ahí está, dos, tres. Con eso, suena. Yo no me voy a comer tres. ¿Cuánto se comiste? No sé, yo no me acuerdo. ¿Una cinco, te voy a comer? ¿Tú te comiste? No. Y amaca de yo. Acá, yo con el de acá y el de aquí también. ¿Y la dieta? Ah, ¿qué tal lunes, Juan? ¿La dieta? ¿Tal lunes, güey? Sí, ya está me acordado. No me acordado que... Que es tu día libre, güey. Ya libre de comer lo que quieras. Es que es domingo. Estoy libre de comer lo que quieres, güey. Ahora te puedes comer un pollo. ¿Y gaso? Si quieres que puedas comer un pollo entero. Pero ya a partir de mañana. Pura lechuga y puro repollo guisado. Ajá, dale. ¿Es el nuevo, güey, este? ¿Eh? ¿Es el nuevo? Ajá. Quiero ver, ¿no? A ver qué. ¿Qué pongo? ¿Andas? ¿Andas margar o qué? No, ando dormido todavía, güey. ¿Eh? ¿Dormido? Traes cara como de tiburón dormido, güey. Estoy dormido, güey. ¿Eh? Estoy dormido. Me dormí bien tarde, noche. ¿Qué clase de tiburón eres? ¿Tiburón dormido? ¿Eh, tiburón? Sí, una mordida, güey, para todos tus fans. ¡Ja! ¿Eh, para qué? ¿Qué pasa, compadre? Hace poquito encontré uno. ¿Un fan? Sí, fui y me mandaron por agua a una casa. Y fue una niña chiquita ahí. ¿Qué pasa? Me dijo, ya sigues trabajando en el lavado. Y yo, ¿me conoces? Sí, es el tiburón. Y yo, sí. ¿Sí, el niño tiburón? Sí, sí, el niño tiburón. ¿Hola, compadre? ¿Qué día? ¿Andas amanecido, compadre? No, me tomé una promo nomás, güey. Nomás, tranquilo. Tranquilo en la casa, como estaba viendo la tele. Es todo. ¿Cómo ande la gente? ¿Todo tranquilo aquí, con ganas de chambear? Hay que esperar, ya hay que chambear de la gente. Amaneciendo con ganas de trabajar ahora. Ah, sí, sí, güey. ¿Y ustedes cómo te amaneció? ¿Bien? ¿Al ciénaga? ¿Tienen ganas de trabajar? Machín. ¿Y no tienen ganas de trabajar? Ya desayuné machaca, frijolitos. Yo también desayuné. Tamalitos. No, mi compañero es borracho. ¡Hijos de la chica! ¿Compramos tres horas? ¿Dónde? No, güey, es un día sí. ¿Y un día? No. No. Ah, pero yo me voy a comprar un suerito ahorita. Ah, sí, suerito, sí. O agua. O un litro. Cómprate un litrón de agua natural. O un suerón. ¿Pensito que si está allá con mi princesa, ¿no venden suerón? Sí, güey, venden suerón. ¿Voy a ver cómo? Ay, no, voy a tocar aquí el rojo. Te voy a pasar por el medio. ¿Eh? Aquí era, güey, para que veas esas galletas. Es que lo de una... Está vendiendo, está vendiendo. ¿Qué va a vender? Ah, no, se vendió, ¿verdad? Grábalo, grábalo. ¿Qué rollo? Nada, ¿quieres? ¿Cómo andan? Comprito, ya no hay que ver el sujito, compadito. Ya no hay que ver el sujito. No, ni lo andes quemando, pero andes enamorado. No, 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 que sepan, compadre. Que te esfuerzas bien, compadre. Vale, güey. ¿O qué no, compadre? Ah, güey. Así es, compadito, así es, compadito. ¿Cómo vas, compadito? ¡Hombre! ¿Cómo vas, compadito? ¿Todo bien? Claro que sí, compadito. Oiga, ¿y qué, compadito? Va a venir y a verte, compadito. No vamos a ir a saludar. No, hombre, de por sí nunca nos quiere. Nos va a correr juntos. No nos va a correr, compadito. Nos venimos juntos, compadito. En el camión nos venimos, no hay más. Agarranichas de la mano. Afirmativo. ¡Ánimo! ¡Sí, compadito! ¡Sí, compadito! Ah, compadito, ¿tienes más hijos? ¿Cuántos hijos tienes, gerente? Ese pichu plebe que me quieren achacar, que no es mío. Ah, te lo quieren achacar. No, no sé. No sé qué chingada madre voy a hacer con la morra que tengo. Sí, gerente. ¿Te quieren achacar plebe, entonces? Sí, el violín se aparece, güey. ¿Quién? El violín que está allá. ¿El camarógrafo? ¿Dónde se quedó? Hombre, viejón. ¡Córtale, pichón! A ver, ve cómo le hace el viejo a mera. Así se deja agarrar a fuego. ¿Listo, gerente? ¿Qué? ¿No batallaste? No. ¿Qué te dijeron, güey? No. El señor me ayudó. ¿Neta? ¿Qué le dijiste? Sí, así ajustadito para la cajita y no se mueve nada. ¿No se mueven, quedan bien ajustados? Sí, mon. Esto, manda un saludo, güey, a quien tú quieras, güey. Un saludo para toda la gente que le sigan en la Instagram. Un saludo para la Cati, para don Luis, el Mayo y el César. Y el... ¿No más? ¿No más? Un saludo para la Arely, para su niño, para su mamá y don Alfredo, aparte de su amigo gerente, Celestino Cappuccino, mariculante. Ahorita es Jaipito. Jaipito, no. ¿Y eso, hijo? ¡A ver, no! ¡A ver, no! ¡Qué iba a tristar de la arma, güey! ¿Qué papi, muñeño? ¡Qué papi! Este le queda el pantalón a este pa' A ver, pa' ni un minuto más, pa' No, 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 no. se ven y no han querido morir de los niños se vieron y no fue el motivo de los niños de los niños se las hace con par otra vez oleo 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 ¿dónde quedó la piel a 10? ¿que no no? ¿Cómo chingan? ¿Cómo chingan? ¿Cómo chingan? ¿Qué pasó chingan? ¿Qué pasó chingan? ¿Está cerrado chingan? ¿Cuántos hay? 500 1,000 2,000 Chupapi muñeño Ya está encargado. Le dices al Beto. Chupapi, tráetelo para acá porque no les da el sol. El Cayo de H es muy delicado. A ver cómo se toca. Me voy a comer un chorro ahorita. Un chorro? Sí. Para la cola. No hay pedo. Vamos a hacer trabajar. Vamos a hacer ayudar a mi padre. Te digo con la abuela. Te metes al cuarto con el aire. Y te compro una coca. Ah, sí. Te compro una película. Capuchoac. Capuchoac. ¿Qué ruedas contigo? ¿Qué le está diciendo ahorita a la señora? ¿Le quería un mexiquito? No, no, no. Antes de eso. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Que le iban a violar, decía la señora. ¿Y qué le dijo a ella? ¿Qué le dijo a ella? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo a ella? ¿Qué le dijo a ella? ¿Qué le dijo a ella? ¿Qué le dijo? Le dijo a ella. Sí, qué chica de la gente. Ponte trucha. Así que no trajes mierda, no? No, hasta su cumpleaños. Ya le dio permiso que en su cumpleaños le tragaran. ¿A su cumpleaños? Un 12 nomás. El 27 de mayo. ¿27? ¿Me vas a invitar? lo va a llamar la novia ahí se tiene yo también tengo el marido no pero no quiere dejar nada de este hombre dice que ya se peleó con la Jessica ya agarró otra novia nueva oye que la Teresita dijo que quiere traer la jolta del niño aparte con con todo el kit va a creerte de donde viene de Barranco dice donde de la Felipe Ángeles donde queda eso crente para la quinta para la quinta mira lo que me tengo viendo se está mal pasando aprovecho no está bien bueno falta la salsa mía que te voy a traer a regalar para calarla para la otra que ven que te voy a hacer una salsa bien perrona para mi hijo Ricardo Núñez Barraza y luego para mi esposo Ricardo Núñez también miren los videos también hombre en nombre todos los días lo miren ya me hartaron rico en la chica pero ahora lo voy a ver con más ganas mandale un beso muchas gracias que le va muy bien como tuvo rollo ay Jordi compadre me pase mal pues vete chica a tu madre tú quién eres a la verga me digo ay Jordi pues vete chica a tu madre vete a la verga también tú lo dijo tú quién eres a quién le dije pero pues somos un equipo todos tenemos que trabajar en coordinación así le dije compadre pues vete a la verga tú quién eres así te dijo y yo así gerente le dije tú eres mi empleado la verga le dije y qué te dijo pues si no te voy a tabler a la verga le dije porque ya me traes harto están los huevos le dije y qué te dijo él no me dijo nada pues agárralo en la verga ahí está agárralo la pinche tostada ahí chingada madre pinche compadre no honesta que no no quieres salir del baño y a veces va a cagar en el baño y no hace nada y más se pasa sin renegarme con los plebes y tarda un chingo de tiempo ya córrele a la verga viejo ya corre chingada su perra madre ya corrida de toro ya córrele viejo oiga hágame un paro lleve esta moneda hasta la caja dígale a la María Luisa hasta la guarde o a la Liliana por favor se te metió la alcancía ¿te metiste la gorra o qué? oye paja córrele ya el último día que trabaje ya ya le voy a dar corrida de toro ya porque ya estuvo bueno que no quieres hacer otra cosa más que estar en el baño ya corre el último día ya ahora el último día vaya a llevar la moneda porque me habló mi mamá que ocupaba no te digo no se sigue haciendo mi hija ah o sea que cuando me voy yo se va para el baño se empieza a valer verga según yo cuando me voy está que todo controlado porque te dejo a ti ahí encargado sí y aparte no me hace caso el compadre ¿eh? su papá es muy ñaño ¿qué pasó? ¿tú qué? ¿tú qué, jepito? se fue ah entonces no hace caso no hace caso no me aguanta tú vas todo se va para el baño y yo le digo algo y me manda a la verga ah tanto así sí mon ¿y luego? no me dijo yo me siento como patrón que va a ser patrón tú hijo de puta madre pinche jaipo lo dije oye gerente no te entró ni una de nada ni una a ver chécale nada wey a ver chécale bien nada ¿ya les he visto todo el volumen? sí mon ¿qué haríamos wey? estamos muertos estas madres wey hay que vender champurrados mejor no champurrados ¿para qué wey? pinche calorón wey o vendemos raspados o heladitos heladitos mejor wey o nos metemos de uber de uber mejor no ni que verga los andan asaltando no se hace yo voy a andar contigo detrás de ti chupapi chupapi muy ñaño ay así como te digo se va pa'l baño cuando tú te vas tú y yo me quedo yo lo mando y me manda a la verga así así como ahorita hey wey pásame una tostada porque me estaba atorvando ahí pa' dar las cosas pásame una tostada wey porque un cliente me pedió tostada sí mon la verga tú quién eres a la verga pa' estar mandando aquí así te dijo manda al compadre no manda tú yo soy gerente wey yo te puedo mandar ustedes le dije no vales verga me dijo así de plano así me dijo a mi qué abusón el eco de la chingada ya el último día oye el Fernando si está trabajando bien el Fernando sí el Fernandón sí y el Luisón también todos y el Piojo también todos y el jefe maricero también y el Heraclio también y la Liliana también todos y la Lésica también y la Tia Chayo y la Marilisa y el gerente aquí siente videos mira el gerente como trabajo mira como trabajas cabrón en vez de estar allá checando la mesa ver que todo está bien no de aquí estoy checando yo mira buena chingada no que vas a checar de aquí si no alcanzas a ver wey un saludo para mi compa Víctor y Abraham y Briseida de Ciudad Obregón Sonora de Obregón Sonora aparte de que aparte de sus amigos gerentes del Tínico Pichino el Maril con la Antena eso es todo muchas gracias ahí estamos muchas gracias ya me ha mandado tu retrato no quieres ir para allá mi hijito no no ocupo gerente para la ambulancia calma anda arriba ¿quién de acá? si no ¿todo bien? si muy me dieron para las cocas ah si ya ves wey el huevo propinita capo chuex ay 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 como estuvo el día ahora wey la neta como lo sintió la neta estuvo tranquilo pero si hubo chambos o sea la gente nos dejaba descansar la gente nos dejó descansar un gatito mucho para llevar y así yo no tengo las llaves oiga búscala chambita gracias a dios si estuvo bien y y no estuvo tan atarillado el jale pero salió adelante todo gracias a dios ¿cuál quieres? la que guste la que guste un corrido ¿quieres ven? a ver a ver ¿cuál corrido? el búho el búho el búho el búho de Tijuana a ver ¿cómo empieza? para todo el que quiera saberlo somos los que pelean el cerco de tanta lumbre por acá las calles de Tijuana parecen infierno soy de respeto no se me olvidó comparte chingada madre hay que hay que aprender otra vez mande un saludo a la mimosa la mimosa no tengo mimosa la mimosa mande un besito para cuando lo mire anda malilla está tan bueno de mandarlo así chale es el pedo compadre es su puta madre dale verga está bien triste el asunto así andamos varios así es va frente así es hijo de su pinche madre ya ni me de que me ha entré porque me voy a poner a llorar no llore compadre póngase 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 bien no más póngase bien viejo no llore compadre